¡Es como él! ¿Como quién? Mmm... Nadie. Nadie, nadie. Siento, me volvieron fantasma el pasado. No te preocupes. Ah, sabes bien que yo no haría eso. ¿Es cierto? Me quedo claro. No, contigo. Ya. Eh, pues lo que te estabas diciendo. No tengo muy claro que será eso de ahí atrás, pero... Sí que sí que me llegó un telegrama... Hablando de... De que no nos acercásemos a según que... Pero... Ay... ¿Estoy bien? Oye, que si quería llevar el caballo, solo tenía que pedirlo, eh. Y a ver, no te voy a mentir. Más bien ha sido un saltar en la grupa, pero... Sí, no, ya, ya, ya... Ya me he dado cuenta, sí. Pero... Al parecer... Joder, macho. Joder, macho. Bueno, mientras que no me hagas eso en Valentín, que te ato lleno de mierda. ¿Qué? Ok... Sí, ahora tienes un poquito de polvo en el chaleco. Ah, sí... ¿Por qué será, no? No sé. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Me llegó... Un... Telegrama, diciendo que no nos acercásemos a... A zonas así, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no... No iban a responder con buenos gestas. ¿Por qué? Entiendo. Así que... Si algo he aprendido... Para lo largo de los años es... Déjalos tranquilos... A todos. En general. Mientras que no te toque a ti... No te molesta. No, no, no. Fíjate, ese es peyote. ¿Cómo? Interesante. ¿Qué ocurre? Nada. No sé qué haces tú. Es que peyote. Ah, sí. No, pero es lo que te digo. Al final hay que tener cuidado. Pues sí. No te hay más peyote. Eso no me gusta. No, o sea, no lo veo bien. Eso no me da en la cara. Ve. Y yo qué sé. Y yo qué sé. Imagínate... Estar... Pues sí, mira. Sí, era peyote. Dos. Nada más. Solo imagínatelo. Tú... Yo... Kira... Kira... Tales... San Denise... San Denise... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor incluso... La... La casa que se habla. ¿Quién sabe? Sí... Solamente... Quiero venir a una cama, por fin. No te voy a engañar... Incluso echarías de menos un poco esos momentos de escapada, en el establo y demás. Alguna vez habría que volver Yo no te voy a escapar ¿Qué? Me equivoqué Bueno, a ver, está bien que no me escapes No me quejo, no me quejo No te voy a engañar Yo tampoco Yo tampoco me escapo, no te preocupes El hecho de dormir contigo siempre Pero bueno Sí, ¿no? Sí Bueno Eres más como que cualquier almohada que haya probado alguna vez No te voy a mentir ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Cierto, baja el paso Qué raro ¿Ahora eres tú quien me dice que baje el paso? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Te he dejado sin palabras? Bueno 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 Pues... Luna, yo no sé en qué harás tú, pero... ¿Te vas a venir, no? Yo sí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pues eso, que yo no sé qué harás tú, pero yo entraré ahí. Y bueno, hay poco más. Yo, pues, ¿igual? ¿Igual? ¿Me ya va? ¿Sí? Ah, pues... ¿Te deberías de hacer lo mismo, de hecho? Sinceramente, viendo dónde me va a tocar dormir, creo que ya por la mañana. Yo, de igual manera, voy a pasar por el banco. Ah, vale. También he tenido baño. No, por el banco. Eso me cuadra más. Por cierto, está bonita la silla. Gracias. Va a juego. Yo, bueno... Tú siendo tú. Yo, sí. Pensaba ponerle una rienda. No te voy a mentir. Aunque sea, ¿no? Por lo menos. No te voy a mentir, me he tentado volver a saltar al caballo. No. Nos conocemos. Y este sitio... No. No quiero manchar mi camisa. De mierda. Esta al menos no. Baja. ¿Eh? Entonces no puedo bajarte. Ah, bueno. ¿En serio? Tú incluso revolcada en mierda. No te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. Vale. ¿Listo? ¿Listo? Ahora voy yo. ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! Gracias. 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 Yo, tentador quedarse eso para frente a la hoguera, ¿eh? ¿Tentadores? Bueno, pues ya... Ya mañana, ¿no? ¿Así? Ya mañana. Venga, anda. Estaba muy lejos, me sentía raro. Sí, ¿no? Aunque, escúchame, ahora que lo veo, eso de ver a dos personas, que todo el mundo pueda ver aquí a dos personas durmiendo juntas, es un poco raro, ¿no? ¿Qué cosas peores nos han visto hacer? Sí. Pues entonces... Nada. Pero bueno. En peores sitios hemos dormido, sinceramente. Sí. Aquí al menos estamos frente a un fueguito. Pero sí, vamos a pasar... Al menos yo vio pasar una calor. Iba a decir una cosa, pero... Pero pensando que es el final del día, prefiero no llevarme ninguna hostia. No... Ahí no, ahora tengo curiosidad. Dime. No está malo A ver Que si tienes calor Es que claro De todos modos Lo que se me había ocurrido Era más bien para una casa Un sitio cerrado Ese tipo de ¿Sabes? Dime Que buenas noches No, dime Me llaman Si malo no soy Si malo no soy Hazme caso Lo que si me está rondando Como si fuese una presa Dime Soy una presa Vale Bueno Supongo que si Soy una presa Tengo que te voy a decir Que si estuviésemos En un sitio más cerrado Menos Al público de todo el mundo Y tienes calor Y ya hay bastante confianza Pues eso que tampoco me molestaría ¿Sabes? Si Ah Entiendo ¿Quieres decir? Si Literalmente Te mueres de calor Yo no miraría No pero No pero Que da igual No Esperamente Yo si te he quitado Si me lo he quitado Si, si me lo haría No Ya 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 Que frío Mejor me quedas Lo grita Ah Hijo Anda Descansa No, 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 no. No, 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 no.